Hola, mi amor. Hola, chiquito. Oye, hoy siempre salimos del piñamo. ¿Qué se lo planeamos, eh? Hoy es 5, 6, 10 de julio. 10 de julio. O sea, en 8 días cumple 2 meses este bebé. Y miren lo encantado que está. Son como las 11 de la mañana y acaba de comer, como siempre. Lo cachamos así todo feliz, justamente porque está acabado de comer. Entonces, miren lo grandote que está. Ahí están sus pantaloncitos. Los estamos tapando, es una mañana fría. Y ahí está todo contento. Hola, nene. Hola, chiquito. Eee, chuparse la mano, ¿verdad? Y yo voy a sacar a su mamá, porque sea el piñamo. Sí, no voy a sacar a su mamá. Claro, dime. Sonata. Su su mamá. Su su mamá, con la que se me viene de mí. ¿Sí? Sonata, chiquito, hermoso. Y sus cachetas, te hizo todo gordito. Su papada. ¿Cómo mira su mamá? Papada. Papada. Sí, soy tu maminga. Nos vemos. Chao. Ay, mi amor, divino. Lo lamen para que crezca. Qué bien. Le encanta esta parte del baño. La secada, la secada. Le gusta porque lo acaricia más. ¿Verdad, chiquito? Me gusta, mi amor. ¿Qué te gusta que te sequemos? ¿Verdad, chiquito? Déjame ahora secarme yo. Muy bien. A ver cómo va todo lo demás. Y aquí abajito vamos a secarlo bien. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿Qué estás viendo a tu maminga? ¿Estás viendo a tu maminga? ¿Eh? ¿Estás viendo a tu maminga? Sí. ¿Estás viendo a tu maminga? Qué bueno que estás viendo a tu maminga. No me digas. Ya te estás cayendo ahora para allá. Ya te vi. Sí. Ay, se cayó. No, no te enojes. No pasa nada. No pasó nada. No pasó nada. Eso, no pasó nada. ¿Quieres que te vuelva a poner aquí arriba? ¿Eh? ¿Quieres que te vuelva a poner aquí arriba? ¿Sí? Estabas contento aquí arriba, ¿verdad? Ajá. Ok, te voy a poner aquí arriba. Échame otra de esas sonrisotas. Sí, otra de esas sonrisotas. ¿Qué? Échamela, échamela. ¿No me ibas a platicar lo que me estabas platicando? ¿Qué me estabas platicando? ¿Qué me estabas platicando? Exacto, de eso me estabas platicando. ¿Te emocionas todo? Se está llenando mi cubeta para que me pueda yo meter a bañar. A ver si lo logramos, ¿verdad, chiquito? A ver si logramos que me meta yo a bañar mientras estás despierto. ¿Qué te parece mi plan? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estás muy hermoso con tu gorro que te queda grande. Cada vez te queda menos grande, ¿verdad, chiquito? ¿Sí? Ya me voy a meter a bañar. A ver cómo nos va. Sí, aquí está bien. ¡Qué hermoso estás! Acabo de cumplir dos meses hoy. ¡Ey! Está sacando la chita. ¡Buenos días, aquí está bien!